¡Arriba! 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 Ahí se van tres camionetas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva San Juan! ¡A tranquilo con las manos! ¡Vamos, dale! ¡Es bautista, bien! ¡Va el partido así, eh! 5-0 San Juan ¡Vamos, eso es trae! ¡Vamos, eso es trae! ¡Vamos, eso es trae! ¡Vamos, eso es trae! ¡Vamos! ¡Vamos, eso es trae! ¡Vamos! ¡Jay, guante! Sí, sí, le mandé un WhatsApp, pero es que no me gusta. Y está nuevo, pues. ¡Solta, solta, juega! ¡Solta, 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 juega! ¡Estamos con ventaja, estamos con ventaja, tranquilo! ¡Solta, juega! ¡Para, para, para! ¡Dale, crema, este! ¡Muchachos, nos estamos batiendo 5, 6, cada rack! ¡Dale! ¡Solta, juega! ¡Fuerza de brazos! ¡Súmerse! 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 ¡Bien! ¡Bien! Los pusieron de cocinero. 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 Gracias por ver el video 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 Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Thank you 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suelto, suelto, suelto, suelto! ¡Suelto, suelto, suelto! ¡Suelto, 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 suelto! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Acercate! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya está, Tommy ¡Vamos, señora! ¡Gracias! 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 ¡Fuítos! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Dale! 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 ¡Bien, Rony, bien! ¡Bien, Rony, Rony! ¡Bien, Rony! ¡Bien, Rony, Rony! ¡Bien, Rony, Rony! ¡Muy bien! 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 ¡Muchachos, bandos iguales! ¡Dejemos de mirar! ¡Hay que meterse! ¡Hay que involucrarse! ¡Dale muñe! ¡Dale muñe! ¡Loco, no pequemos! ¡Puera! ¡Dos! ¡Tres! ¡Azco! 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 ¡Muchachos! ¡Dolce! 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 ¡Bien! 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 ¡Demá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡A la vuelta! ¡Arriba a la 25! ¿Se da en el off? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, viene! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Como más pecho! ¡Vamos más delante! ¡Bate más largo! ¡Bate más largo! ¡Vamos! ¡Más adelante! Vamos a hacer Patricia de 425 con amarillo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!